No tengo palabras en serio para describir, fue una sensación muy bonita con adrenalina que el juego no, como estaba el estadio lleno completo, fue una adrenalina que salió solo cuando tiró el bate y solo estaba disfrutando el momento, fue algo que solo disfruté, todo el home run y cuando corrí las bases. Bueno, como lo dijiste, había visto en los World Warcraft Classic pasados, esas victorias contra México, obviamente, yo siempre quise participar en una de estos y ahora que pasó esto es como un sueño hecho realidad, ¿no? Ayudar a México y poner el nombre México en alto es algo que me pone, que me siento muy orgulloso como mexicano y más que nada para, como para hacerles ver a la gente que en México también era mucho talento, ¿no? Eso es lo primordial. Y Joey, ¿no? Bueno, no, pues en realidad muchísima emoción, no sé cómo describirlo, fue un momento súper emocionante para mí y solo traté de disfrutar, de disfrutármelo todo, ¿no? Disfrutarme el bandazo, de ver a la gente gritar y pararse de su ansiedad, fue algo muy bonito que nunca, nunca voy a olvidar. Bueno, no sé si es lo mejor, pero me imagino que sí, 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 una de las mejores, obviamente, cuando debuté en las min ligas, cuando debuté en México, pero sí es uno de mis mejores, de mis mejores juegos, ¿no? Y ahorita le preguntamos a Benjamín sobre lo que tú ha significado en su carrera como manager, por lo que han pasado en Culiacán, en los campeonatos, eres del Caribe, olímpicos, llevar clases mundial, ahora regresártela. Para ti, ¿qué ha significado Benjamín Gil en tu carrera? Bastante, lo dije anteriormente, él me dio la oportunidad cuando yo era un niño y siempre se lo va a estar agradecido cuando yo era un muchacho novato y me dio esa confianza. Creo que él me hizo ser el jugador que soy ahora mismo por vivir esos momentos y agarrar toda esa experiencia que he adquirido antes de esos campeonatos y esos momentos en México. Sí, no, no estoy invitado a entrenamiento de grandes ligas, pero siempre tenía esa fe y esa esperanza de que iba a haber un momento como este en mi carrera y por eso trabajé tanto tiempo y seguí y nunca me rendí, aunque estuviera en ligas menores, siempre trabajé para, nunca lo imaginé, pero, pero bueno, ahora estoy viviéndolo y solo lo estoy disfrutando. Sí, sí hubo un poco de duda porque solo estuve dos meses en el año pasado en grandes ligas, pero siempre soñé también con jugar con México, siempre soñé jugar un clásico mundial, entonces le agradezco mucho al equipo de los nacionales de Washington cuando yo les pregunté sobre este, sobre, sobre si me daban chance de jugar en el, en el clásico mundial. Ellos me dijeron que que viniera y que disfrutara, que disfrutara este momento, que que siempre es algo muy bonito y que me lo voy a llevar, ¿no?, conmigo. De tener control sobre su propio destino en este grupo, en el clásico. No, no, para serte sincero, uno nunca piensa, ¿no?, lo que va a pasar. Obviamente yo, yo estaba tratando de ayudar al equipo, de dar lo mejor de mí, de poner mi corazón en el terreno y, y tratar de ayudar a México, ¿no?, que es lo más importante, ¿no?, ganar el juego, esto era muy importante para nosotros para seguir con vida en el, en el, en el torneo, entonces, pues, solo eso, ¿no?, nunca me lo imaginé, pero, pero gracias a ellos se dieron muy bien las cosas y, y ganamos y también en lo personal me fue bien. Para, a buscar ese título que puede ser el WVC. Claro, claro, estamos aquí para, no solo competir, venimos con la mentalidad de ganar. Eh, creo que para venir a competir, no vinieron, no me quedara con el equipo en, con nacionales, entonces, la mentalidad siempre de uno es ganar. Sabemos que hay equipos con más estrellas que nosotros, pero nosotros tenemos el corazón y tenemos esa gana de mostrarle, pues, a, a, a todos los países que en México hay mucho talento y, y que podemos tener mucho éxito también. Gracias, Manso, por el premio, por la MLB, por los peloteros, por la afición más, más opinado, más, más seguro. Pues, en, eh, en realidad, no, no, este, eh, gracias a Dios, tuve la fortuna de debutar el año pasado, eh, creo que los planes de Dios son perfectos. Me tocaba debutar el año pasado, o no me tocó debutar el 2018 para algo, pasan las cosas. Y siempre pongo esa confianza, ¿no? Siempre pongo la confianza en Dios de, de, de que las cosas llegan a su momento cuando Él quiere. Mmm, realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!